Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. No hay desconexiones más frecuentes. Asegurarte una experiencia de llamada fluida y efectiva. 35 horas de reproducción con la batería de 800 MA instalada en la caja de carga podrás usar tus auriculares Bluetooth hasta durante 35 horas de reproducción después de 8 cargas. Con bajo consumo, pueden durar hasta 4 horas de uso continuo de llamada o música en una única carga. Los auriculares Bluetooth se apagan y se ponen a cargar solos al meterlos en la caja. Emparejamiento automático y uno botón de control se encienden y entran en modo emparejamiento al sacarlos de la caja. Luego se conectan a tu dispositivo en segundos. Olvídate de conexiones difíciles y céntrate en la música. La protección IPX5 resiste sudor para tus entrenamientos o para días de lluvia. Anclaje seguro y diseño pequeño. El diseño de los auriculares Bluetooth se adapta perfectamente a tu oreja para que no se caiga. Vienen con tres tipos distintos de adaptadores para tu oreja para elegir. Perfectos para deportes, entrenamientos, salir a correr, escuchar música y ver la televisión. Perfecto adecuado para niños también. Garantía satisfactoria. Garantía de devolución de 30 días y garantía de un año. Pero si hay algún problema, escríbanos directamente al centro de compradores o al correo electrónico de soporte. Le proporcionaremos el mejor servicio al cliente para asegurarnos de que esté satisfecho. Homescam asegurará el disfrute de su compra. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.